Vamos para la fiesta, desde bien tempranito, van cayendo guitarras, ya va corriendo el ruino. Amasando empanadas, están algunas viejas, y otras en la parrilla, a la carne dan vuelta. ¡Cierto es! Hoy quiero divertirme con los que me rodean, encontrar mis amigos y abrazarlos con fuerza. Se va la chacarera, trunquita y bien marcada, con la aroma del campo, así es mejor tocarla. Van cayendo de a poco, se están acomodando, después de algún locrito, se largarán bailando. ¡Achalay! Es así de sencilla, la fiesta de los pobres, con solo algunas copas. ¡Santiagueños, señores! ¡Santiago de la Esteroche! Ha llegado la tarde, todo el mundo bailando, siempre con un respeto, así es el provinciano. Se va la chacarera, trunquita y bien marcada, con la aroma del campo, así es mejor tocarla. Se va la chacarera, trunquita y bien marcada, con la aroma del campo, así es mejor tocarla. Se va la chacarera, trunquita y bien marcada, con la aroma del campo, así es mejor tocarla. Se va la chacarera, trunquita y bien marcada, con la aroma del campo, así es mejor tocarla. El que nació para pintos jamás llegase al corneta, me lo dicen en la jeta y yo me tengo que callar. Me mandé muchas macanas y ahora tengo que pagar. Yo nací para la fiesta, para como divertido, muchas veces he perdido con varias copas de mar. Todo esto que les cuento tiene ya su fundamento. Una vez llegó el momento que mi cuerpo dijo basta, me llevaron a la raza y a parar a un hospital. Ahora un vasito de leche a la cama y sin chillar. Arriba con ese escondido, vámonos más y adentro. Arriba con ese escondido, vámonos más y adentro. Arriba con ese escondido, vámonos más y adentro. ¡Adentro! 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 Arriba con ese escondido, vámonos más y adentro. ¡Ya se me puede! La donosa nuevamente. ¡Judita Samosa! La última, Chalasco Y se acabaron más La última, Chalasco Si algún día tú te vas Mi última flor morirá Se marchitará por vos Mi última flor morirá Se marchitará por vos La luna no alumbrará Si es que decides partir El sol no brillará más Jamás volverá a salir El sol no brillará más Jamás volverá a salir Mi corazón no resiste Otra palabra de Dios Muchas puertas se cerraron Delante de mis ojos Mi alma limpió una esperanza Y quiere que seas vos ¡Vamos por ese resto! ¡Y que nadie se ponga triste! ¡Y ya! ¡Adentro! Camino pasa cualquiera Y otros se quedan ahí Prendido de alguna historia Que tal vez lo hizo sufrir Prendido de alguna historia Que tal vez lo hizo sufrir No sé decir con palabras Todo lo que siento yo Por eso canto esta zamba Para que entiendas mi amor Por eso canto esta zamba Para que entiendas mi amor ¡Vuelta! Mi corazón no resiste Otra palabra de Dios Muchas puertas se cerraron Delante de mis ojos Mi alma eligió una esperanza Y quiere que seas vos Como tronco de quebracho Se va talando mi vida Con los golpes de tus hachas Me vas abriendo una herida Como tronco de quebracho Se va talando mi vida ¡Eso, chaco! En el fuego de tus labios Me voy haciendo cenizas Monta adentro en las picadas Flor de chañarte Eterriza En el fuego de tus labios Me voy haciendo cenizas Caminador de ilusiones Y una esperanza marchita Un bomboso salamanquero Con su golpear me castiga Caminador de ilusiones Y una esperanza marchita Soy mensajero del tiempo eterno Amigo del alba A ti ya de un año lejos Del tallo de tus mañanas Soy mensajero del tiempo eterno Amigo del alba Segunda Vámonos más Arriba, arriba Esas palmas Y adentro En salitrales morenos Y descalzo sol caliente A lo caso de la noche Vi chacarear la muerte En salitrales morenos Y descalzo sol caliente En río seco crecido Y su manantial de aurora A su tarde las hachas Sentí como el monte llora En río seco crecido Y su manantial de aurora Un camino sin distancia Una vida sin regreso Atardecer santiagueño Me voy volviendo recuerdo Un camino sin distancia Y una vida sin regreso Soy mensajero del tiempo eterno Amigo del alba A ti ya de un año lejos Del tallo de tus mañanas Soy mensajero del tiempo eterno Amigo del alba Este es un remedio Para los nervios Che, vámonos más ¡Vamos! 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 Están bailando Y se acaban El resto con palma ¡Vámonos más! ¡Adentro! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Adentro! Y se acaban Gracias por ver el video 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 No señor no me has pegado Gracias por ver el video 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 Y se acaba nomás Seguimos con fuerza bailando, bailando, a ver esas palmas nomás ¡Al agua! Este es bueno para bajar el ácido úrico, ¡sí señor! ¡Ha ha! ¡In orar! ¡In orar! Música Una lágrima de amor, derramo mi corazón, cariñito de mi vida vuelve a mi Si tu bien sabes que mi amor es verdadero, cariñito no llores, no llores mal A orillitas del camino, a orillitas del camino, hay un niñito perdido, llora y llora sin consuelo Y le di unos caramelos, preguntándole al pequeño, cuéntame quien te pegó No señor no me has pegado, cuando tu niño asustado, a mi pobre padrecita no la puedo despertar Ella se durmió llorando, diciendo pequeño mío Y ve que sus labios fríos, y así que quizás se quedó Ella tiene mucho sueño, para siempre se ha dormido No le haga ningún ruido, entre recemos aquí los dos A orillitas del camino, orillitas del camino, hay un niñito perdido, llora y llora sin consuelo Y le di unos caramelos, preguntándole al pequeño, cuéntame quien te pegó No señor no me has pegado, cuando tu niño asustado, a mi pobre padrecita no la puedo despertar Ella se durmió llorando, diciendo pequeño mío Y ve que sus labios fríos, y así que quizás se quedó Ella tiene mucho sueño, para siempre se ha dormido No le haga ningún ruido, entre recemos aquí los dos 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 Los mensajeros del tiempo presentan su nuevo disco Fiesta provinciana, para bailar como en el pago Para adquirir el material y contrataciones 4 2 19 27 52 Si, Fiesta provinciana, el nuevo material de los mensajeros del tiempo A la canela, a la canela, vuelta A la canela, vuelta Encerraban a la canela, vuelta A la canela, vuelta A la canela, vuelta Esta reconozca